No saldrás conmigo de aquí. Me jodería, también te voy a decir. No. ¡Está aquí! ¡Le hemos dado! No, no, tiene que estar por aquí. No te pares. ¿Clipollas? ¡Disparadle! ¡Acá! ¡Asesino! ¡Da la cara! ¡Mata a ese cabrón! ¡Da la cara! Vale. ¡Tenemos pólvora! ¡Deberíamos utilizarla! ¡Quedaos atrás! ¡Hacedme sitio! Pues si algo... se... se comprende que no han entendido. Es que este hombre no tiene límites. ¡Eso está detrás! ¡No subestimes nunca a ese loco! ¡Maldita sea! Vale. ¡No! ¡No se ha marcado a nadie! ¡Ha ido demasiado rápido, tío! ¡Eso está detrás! ¡No subestimes nunca a ese loco! ¡Eso está detrás! ¡Maldita sea! Lo normal, lo del día a día Vale, te lo compro 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 Vale, no tenía lo de sangre del cordero a tope Vale, no necesito los 100 Con 30 recupero eso Vale, vale, vale Voy a comprobarlo porque de verdad Tienes una paliza ¿Hay alguna razón para salir? Vale, te lo comprobarlo, te lo comprobarlo ¿Qué? ¡Cuidado! ¡Vamos! 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 Luego terminaré haciéndolo en un día A pesar de las diferencias políticas actuales Asombrosa falta de interés por continuar vivo, viejo ¡Vamos! 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 Debido a la creciente demanda de prosa heroica de Xena, reina de la batalla, les he pedido a mis socios que preparen varias cosas. Llega, vale. Escapa por completo mi comprensión. Disculpas, he metido la pata. Ahí. Vale. Los templarios han recuperado su archivo de Chipre. Abbas no envió refuerzos. Fue una masacre. Oh, Dios mío. María, cuando dejamos Masiaf hace diez años, la orden era fuerte. Pero han desecho todos nuestros avances. Abbas responderá por esto. ¿Ante quién? Los asesinos solo obedecen ahora sus órdenes. Resiste tu sed de venganza, Altair. Di la verdad y verán los errores cometidos. Ejecutó a nuestro hijo menor, María. Merece morir. Tal vez. Pero si no eres capaz de recuperar la orden de manera honorable, sus cimientos se desmoronarán. Tienes razón. Hace treinta años permití que la pasión dominara a la razón. Y provocó una ruptura que aún está por repararse. Habla razonablemente. Y los tipos razonables te oirán. Algunos sí. Pero Abbas no. Debería haberlo expulsado hace treinta años, cuando trató de robar el fruto. Pero te ganaste el respeto de los demás asesinos al permitirle quedarse. ¿Cómo sabes todo eso? ¿No estabas presente? Me casé con un narrador magistral. Mira este lugar. Masiaf no es ni la sombra de lo que fue. Hemos estado fuera mucho tiempo. Pero no escondidos. La amenaza mongola exigía nuestra atención y partimos a su encuentro. ¿Quién puede decir aquí lo mismo? Y nuestro hijo mayor. ¿Sabe Darim que su hermano está muerto? Le envió un mensaje hace cuatro días. Con suerte, ya le habrá llegado. Abbas, casi me da lástima. Lleva su rencor como un manto. Su herida es profunda. Lo ayudará a escuchar la verdad. Al recorrer estas calles, percibo un gran miedo en la gente. No amor. Abbas ha destrozado este lugar. Le ha arrebatado su alegría. Esto podría ser nuestro fin, María. Tal vez. Pero estaremos juntos. Bueno. Dejad que hablen. Queremos la verdad sobre la muerte de Seth. ¿Por qué fue ejecutado? ¿Es verdad lo que buscáis? ¿O es una excusa para vengaros? Si la verdad nos da una excusa, será lo que deba ser. Entrégame el fruto, Altair. Y te contaré por qué se dio muerte a tu hijo. Ya ha salido la verdad. Abbas quiere el fruto para él. No para abrir vuestras mentes, sino para controlarlas. Te ha reservado el artefacto a 30 años, Altair. Deleitándote con su poder y acaparando sus secretos. ¡Te ha corrompido! Muy bien, Navas. Tómalo. ¿Qué? Antes de ejecutar a tu hijo, le dije que lo habías ordenado tú. Murió creyendo que lo habías traicionado. ض면... ¡Altair! ¿Qué inseguramento? ¡Altair! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hostia! No me acordaba yo de esto. Bueno. Resiste, Altair. María ¡Está poseído! ¡Matadlo! ¡Coged el fruto! ¡Ya! ¡No estás acabado! ¡Ah! ¡Vas a morir! ¡Acabad con él! ¡Ya tenedlo! ¡Ataquen! ¡Ataquen! Esto está chapao, pero la ventana de arriba no. Padre, recibí el mensaje. ¿Qué ha pasado? ¡Darim, date la vuelta! ¿Se han vuelto locos? Tenemos que irnos. Abbas no debe hacerse con el fruto. Si quieres más cuchillos, tómalos. ¡Por arriba! ¿Dónde está Madre? Sígueme. Ha muerto, Darim. Lo siento. ¿Qué? ¿Cómo? ¡Ahí delante!